Mi pregunta es, ¿cómo se quita la flacidez del estómago o grasa? Ejercicio. No, pues es que la flacidez del abdomen, ¿cómo? Con ejercicio. Haga 200, 500 abdominales diario. Fíjate que las mujeres... Me quiero... Quiero explicarle bien a Estefanía porque ella es una digna integrante del grupo de WhatsApp. ¿La conoces? Es de nuestro grupo de WhatsApp. Para los que no sepan, tenemos un WhatsApp para compartir recetas de comida saludable, ensaladas, aderezos y algún que otro consejo. Si usted quiere unirse a ese grupo de WhatsApp, que es totalmente gratis, pues simplemente llámenos al consultorio. El teléfono del consultorio está en cada uno de nuestros videos. Y bueno, ahí nada más nos dice que quiere entrar al grupo de WhatsApp para aprender un poco más de naturismo. Bueno, ella está en el grupo y nos está preguntando para la flacidez. Sí, la flacidez se da mucho. Y no me vean con malos ojos, pero la flacidez se da mucho en mujeres, mucho más que en hombres. Porque las mujeres... ¿Por qué? Normalmente los hombres hacen más ejercicio que las mujeres. Entonces, las que padecen de flacidez, pues son en su mayoría mujeres. Pero es que las mujeres también deberían de hacer ejercicio, no solamente los hombres. Yo veo que si hay algún hombre en una casa, él es el que carga las cosas pesadas, el garrafón de agua y la mujer no hace nada de ejercicio físico. Entonces llega a los... Puede haber, yo he visto, mujeres jóvenes de 20 años, delgadas, pero aún así flácidas. Porque no están acostumbradas a hacer ejercicio. Pero también conozco mujeres de 70 que tienen el abdomen bonito, muy sano. Exactamente. Pero han hecho ejercicio toda su vida. Exactamente, exactamente. Entonces hay que hacer ejercicio para la flacidez. Ahora, si ya tiene 40, 50 años, 60, pues nunca es tarde para empezar a mejorar. Claro. Va a costar más trabajo que si tuviera 20 años. Sí. Ahora, la grasa es diferente. Puede estar de 40 kilos, es muy delgada y flácida. De veras, de veras es una cosa diferente. Y la grasa es otra cosa. Puede tener una panza muy redondita, sin flacidez, pero con mucha grasa. Son dos cosas diferentes. Hay gente que tiene las dos. Y entonces, para bajar la grasa, pues hay que bajarle a la cantidad de comida. Así en pocas palabras. Claro, hay algunos remedios para bajar más rápido la grasa, pero hay que hacer ejercicio. No estamos acostumbrados a hacer ejercicio. Hay que hacer ejercicio cinco días a la semana. Y de los brazos, de la espalda, de las piernas y pues del abdomen también, de todo el cuerpo. Bien, Isabel Durán, yo los escuchaba por radio hace tiempo. Gracias. Gracias, Isabel. Isabel, es que empezamos a salir en el radio, Luis, en... ¿en el 2000? No, un poquito después del 2000. 2001. ¿Sí? Sí, sí, 2000. Entonces llevamos, pues, un poquito de años saliendo en el radio. Aquí en Guadalajara ya no salimos en el radio, solamente en León, Guanajuato. Aquí estamos en las redes sociales. Nos estamos modernizando, ¿no? Sí. Y aparte aquí ya nos pueden sintonizar a la hora que ustedes quieran. Más rápido, la comunicación es rapidísima, ¿vean? Sí, sí, sí. Es mejor. ¿Qué puedo hacer? Me duele el talón izquierdo. Pues el barro, cataplasma de barro, el talón. Pero yo te voy a decir algo que va a sonar muy alocado. Lo mejor que puedes hacer es ayunar. Tres días seguidos, comer nada más papaya. De veras, ¿eh? De veras, Alejandro. Sí, sí. Voy a pasar con unas preguntas del otro de YouTube. Isabel Arenas. Hola, buenas tardes. María Velázquez. Hola, doctores. Benito Mejía. Buenas tardes. María Velázquez. Mi niña de cuatro años le diagnosticaron estreñimiento funcional y toma laxante. ¿Algún tratamiento que me puedan sugerir? Cuatro años de edad, ¿sí? Y estreñida. Yo te aseguro que no le están dando de comer suficiente verdura, suficiente fruta. Le dan de comer cosas que no son saludables. Bueno, ¿te acuerdas que tú lo viste hace como 15 años? Tuvimos un caso de un bebé, de un niño muy pequeño que iba al baño una vez a la semana. No, hubo otro que fue cada 40 días. Bueno, es que hay, tenemos muchísimos casos. Y con el tratamiento, con un cambio de alimentación, obviamente se recupera. Sí. Si es un caso fuerte, pues tardará un poquito más en recuperarse. Pero el que es un poco estreñido, pues ese se recupera fácilmente. ¿Con qué? Hay que cambiarle la alimentación. Es que uno se sorprende con esos casos, pero cuando se da uno cuenta lo que está comiendo, ah, bueno, entonces ya ahí todo tiene sentido, ¿verdad? Si le dan desde la mamila, este, Coca-Cola, bueno, pues ¿qué pueden esperar? No, cerveza. Hay niños a los que le dan cerveza. Nuestro primo. Sí, sí, hombre, hijo. Bueno, a este niño denle mucho jugo de piña licuado con ciruela pasa. Eso es fenomenal. La ciruela pasa es fenomenal para eso. Póngale linaza en los licuados. Con eso se va a curar, van a ver. Otra, Judit Marmolejo. Pasan las dos, tres y luego vamos al Facebook. ¿Puede tomar cafelágeno una persona que está enferma del hígado? Sí. Sí, sí puede. Sin problema. Claro. Benito Mejía. Tengo como 30% de ESR. Creo que se equivocó y se refiere a ERC. Enfermedad renal crónica. Porque ESR, no sé qué sea. ¿Qué puedo hacer para detener la caída del porcentaje de defunción de los riñones? Uf, nuestra especialidad, Luis. Diario vemos problemas de insuficiencia renal. Y, bueno, entre más pronto veamos a esa persona, pues va a tener mejores resultados. Pero a pesar de que ya esté dializada la persona, de todas maneras, le ayuda muchísimo nuestro tratamiento, mejora mucho la función renal. Yo le recomiendo que empiece por tomar un té, un té muy depurativo para los riñones, muy diurético, que es cola de caballo, pingüica, doradilla, palo azul. Esto lo pone como en dos litros de agua, una cucharada de cada uno. Lo deja hervir diez minutos, se lo toma como agua de uso. También mucha piña, piña mordidas o, este, sí, un plato de piña picada. El chayote, coma ensalada de chayote. Bañarse con agua fría es lo mejor que pueden hacer para hacer que no baje la función de los riñones. De veras.